No ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ahhh! Uy, uno de... No, de colesión azul, que bonito ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Debo ser un adulto que fascina! ¡Hala, 100% de victorias! ¡Que perdí, ya te llevo! Ya me morí ¡Pues sí, wey! ¡No mames! ¡Con gigantes! ¡Hala! ¡Quiero, rota! ¡¿Qué tienes?! Vamos... ¡Bien, vien! ¡Ah, va! ¡Bien, vien! ¡Vamos, vien! ¡Vamos, vien! ¡Vamos, vien! ¡Eso! ¡Sos voy la maldad! ¡Hala, ya le dije yo! ¡Hala, ya le dije yo! ¡Orra! ¡En que la borde! ¡Vamos, chico! ¡Hala, ya le dije yo! ¡Upprame! ¡Ah, ya y le dije yo! ¡No, ya le dije yo! ¿Qué nos puedes hacer con el momento que hayan llegado a los juegos? Es una silla ¿eh? Es una silla ¿eh? Es una silla ¿eh? Es una silla ¿eh? Puede haberle hecho el Special ahí Puede haberle hecho el Special ahí ¿qué huevo? Puede haberle hecho el Special ahí ¿qué huevo? Puede haberle hecho el Incline con Naruto de modo sabio huevo, qué tarado Que va se puede, va se puede ¿Qué? 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 No ¿Por qué me persigue la desgracia? Carajo No puede ser o no ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue la desgracia? 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 No puede ser, básicamente. ¡No! Es lo mismo pero diferente de cambiar de teclado y de mando. Claro, yo lo estoy jugando en mando, pero no sé si habrá mucha diferencia en teclado. En teclado lo jugué unas veces. Cuando jugaba con un amigo y solo tenía un mando, entonces jugaba con mando y yo con teclado. Pero en cuestión de moverte y atacar no era tan difícil. Pero de ahí para hacer uso de sustitución o usar los objetos en teclado, eso sí era imposible. ¡No! Uff. Entendible. Jeje, el juego lo compre, siguen así No, estaba ahí por el chat Bueno, en fin, es un insulto para mi Ser peruano? Ah, cagón, no mentira No se porque dicen que los peruanos comen palomas Yo no comen palomas, nunca Entonces vos Kirito lo estás jugando en play El narutito No Ni siquiera comemos, ni Thunder Visuals ni yo Todavía no comemos, son las 4 de la tarde No, 3 y media de la tarde No No Eso, eso me falta usar bro Esa contra, casi nunca la uso Pero me estoy dando cuenta que Si, si lo vale No Es que, GG No estoy por la curiosidad de un componente digno Jajaja Bueno Me sirve Vamos Ufff Bueno, igual Para estar bien Pero nunca supe jugar demasiado bien en el juego Porque no se quemar el personaje Ah, ya O sea, es como que he jugado con Thunder Visuals Y como estás jugando contra él Te has metido al stream Thunder Visuals te pasó la voz entonces Oh, gracias a Thunder Visuals Que agradable sujeto Estoy consultando al pobre Jajaja No, yo este juego me lo compré en oferta Ah, no, 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 no Yo me lo compré apenas salí Me costó como 200 soles Acá Y... Y... Tengo que esperar 3 años Tengo que esperar 3 años Para comprarme mi PC Semi-Gamer Que hoy en día Está más desatrizada Mi PC Pero bueno Ahí recién lo pude comprar Y todos los demás stores Lo jugué en Play 3 Entonces... Cosa que cuando salió el legacy Ya me lo compré para PC, ¿no? Para hacer streams y... Y por los 60 FPS Pero igual todavía no... No lo juego Solamente estaba jugando más este Eh... Este... Si pues... GG Play 4 también tengo Pero... No mucho la verdad Y no sé si vender mi Play 3 Porque ahora como que... Quiero comerme cosas para... Para mejorar mi... Mi Setup Gamer Ah... Setup Gamer y... Su PC... Se demora en renderlos Pero bueno... O cosas así, ¿no? Entonces... No sé si vender mi Play 3 Porque creo que el online Ya no hay para Play 3 La mayoría de juegos Ya los pasé Solamente me falta en terminar Qué cosa Los Getra Heroes Y los GTA Nada más Entonces... No sé... Estoy en esa duda Porque como ya tengo Play 4 También digo... Pucha... Play 3... No sé... Venga aquí... Está ¿El tours de hissillas? No huyas! Cobarde! Yo creo que es... El de jugar en la Play 4... Lo fue en la 3 ... Ah, osea jugaste el Star Wars 3 en Play 4? O como? Nooo Ah, estas con el team del Hachibi, me acabo de dar cuenta Ya ves como lo usas justo en el momento, justo bro, no se como haces eso Nooo, no me saliooo No me saliooo No Por que me sale, viste, activa el Chácara Rojo, pero me salio el ataque este Uy, que bonito Me gusta jugar siempre con gente en la misma región, por la misma condición azul y por que no hay lag Nooo Si hubieras visto nuestra pelea Kirito, la primera que tuvimos, con la que nos conocimos Nooo Esta pelea estuvo pareja, bro Fue... peleaza Nooo Bueno, dale, dale, bro, dale, dale Yo también en la noche abri mi tesis Nooo Nooo Uy, broma Estamos, estamos ahí ya, estamos ahí, está nervioso Nooo 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 Ufff 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 Pronto final, que empieces Ah, dijiste ya ¿Por qué se hace esto, Sasuke? Ah, caón ¿Qué? Ah, bueno Este man, ¿por qué hay? Qué man, güey Uy, 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 no, no Buena Thunder Visuals No, ese combate De Hidden Se me va a quedar siempre grabado, bro A día de hoy sigue con traumas La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida El cont perception with kommen de la luna pa IF We ¡Gracias!